Hola, soy Asir Rebao y hoy os enseñaré cómo instalar ROS2 en una máquina con macros. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que tengamos Java instalado. Es posible que necesites instalar BREW también. Si no sabes cómo hacerlo, acude a brew.sh. Lo primero que vas a hacer es actualizar BREW. Añadiremos a BREW dos repositorios. Ahora necesitamos instalar unas pocas cosillas más. También necesitamos instalar Python 3 y OpenSplice. Una vez hecho esto, vamos a la página de ROS. Aquí encontraremos una RedLens. Descargaremos la que corresponde a OS X. Ya tan solo nos queda crear una nueva carpeta y descomprimir en ella el contenido que acabamos de descargar. Ya tan solo tenemos que ejecutar el BUS que se encuentra en instalación de ROS2. Para comprobar que funciona, vamos a ejecutar un TALKER. En nuestra terminal ejecutamos el archivo BASC que antes. Y aquí iniciaremos el Listener. El TALKER publica un mensaje y el Listener lo escucha. Y con esto ya tienes ROS2 instalada en tu macOS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!